Bueno a todos chicos, ya estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misteriosos Provadores del Cielo y vamos a seguir disfrutando de esta magnífica serie porque de verdad te puede gustar más o menos Pokémon pero lo que no podemos negar es que este juego merece la pena yo creo que el estilo de juego que tiene esta grandísima saga diferenciada de los juegos principales de Pokémon naturalmente es un espectáculo tiene... es un reto te puedes esperar cualquier cosa menos algo sencillo a la mínima te puede salir un nido de monstruos que es unas trampas tienes que ir preparado tienes que ir preparado y eso es lo que a veces nos pasa que no vamos suficientemente preparados que luego aparte te puede llegar un legendario te mete un ataque y te mata de un golpe eso también te puede pasar pero bueno hoy empezamos el capítulo número 12 hoy empezamos y terminamos el capítulo número 12 la única posibilidad y digo empezamos porque probablemente hoy lo que vaya a hacer sea levelear estoy ya en pijamas por la noche y otro día terminaremos con este capítulo número 12 si me dejan si me dejan que bueno me dejan veremos gracias por la ayuda que me habéis prestado en la investigación tenemos a Mesprit bajo nuestra protección su seguridad está garantizada estamos dedicando todos nuestros recursos a atrapar a Groile informando si descubrís cualquier otra cosa relacionada con el caso todas debemos colaborar para poner este delincuente en manos de la justicia eso es todo ahora debemos machar no sé si un magnesón me gustaría ver esas instalaciones en las que tienen a los legendarios increíble habéis dejado de piedra así que había un lago bajo el desierto norte donde además se ocultaba una engrandeja del tiempo sí pero esa engrandeja del tiempo ha sido robada por Groile ni siquiera pudimos frenarle es como si no hubiéramos hecho nada uy eso no es verdad lo habéis hecho muy bien la verdad es que sí yo también lo creo el equipo iré me puede estar orgulloso pero lo ocurrido me da mucha pena ahora no hay forma de saber lo que deberíamos hacer ¿verdad? eso si al menos tuviéramos una pequeña pista sí tenemos una pista ahora veréis ahí tiene razón ¿dónde será el próximo robo de Groile? no hay forma de saberlo sí hay es una pena que perdésemos la oportunidad de atraparle estamos otra vez donde empezamos tal vez no aquí viene no necesariamente Dusnoir tenemos algunas pistas ha habido un engranaje en el lago velado custodio por Uxxi otro engranaje en el lago subterráneo por Mestprit y falta un tercer lago de Azelf ahora que lo pienso ver Mestprit dijo lo interesante Mestprit ya sabía que habían robado el engranaje del tiempo del lago velado Uxxi se lo dijo telepáticamente increíble eso sí que es útil tendría que haberlo sabido hay una antigua leyenda que cuenta que Uxxi es el ser de la sabiduría y Mestprit el ser de la emoción son tres los Pokémon que representan el mundo espiritual y se dice que mantienen el equilibrio del planeta ¿tres? entonces además Dux y Mestprit falta Azelf sí el último del trío es Azelf conocido como el ser de la voluntad tanto Uxxi como Mestprit constituyeron engranajes del tiempo por tanto puede que Azelf también proteja a otro ¿y quién protegía los que ya robó Grobile? eso es interesante y quizás en algún momento nos lo digan ahora entiendo lo que quieres decir si encontrársemos a Azelf puede que tengamos también con otro generaje del tiempo así tendríamos la posibilidad de sorprender a Grobile exactamente se dice que estos tres habitan en lagos ya hemos comprobado que tanto Uxxi como Mestprit vivían en uno por tanto Azelf también tiene que estar cerca de algún lago vamos a pensar en esto el lago de Uxxi estaba en lo alto de una meseta el lago de Mestprit estaba escondido bajo las luces del desierto en ambos casos los lagos se encontraban en lugares inusuales así que el lago en el que vivía Azelf sin duda estará donde menos nos esperemos ahora lo pillo le voy a buscar en algunos lugares extraños agua vaya 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 tu sabiduría es digna del ojo de Ismar cada día siento más admiración por ti gracias no tiene importancia Shiklatina también eres nuestro ídolo fuiste tú de Ismar quien nos hizo buscar en el desierto norte y al final resultó que había un engranaje de tiempo bajo el orden del desierto la cosa es que hubiera pasado dos cosas si a Uxie no le hubiéramos dado confianza y si a Mestprit no lo hubiéramos derrotado ¿hubiera podido Grobile robar los engranajes? por lo tanto de una virtud intuición resultó ser totalmente correcta hay ahí que entonces quizás los otros sitios en los que hemos buscado el bosque del este y la cueva cristal y la cueva cristal te la ponen en naranja quizás en lugares todavía oculten algún secreto ahora tengo una idea Biduf si señor ¿qué quiere de Biduf? el cristal el cristal lo voy a tocar yo seguro debo pedirte algo ese cristal que habías cogido ¿puedes prestármelo? ¿mi cristal? no, no, no señor es muy valioso tesoro ya lo sé pero tranquilízate que nadie va a quitártelo ni nada parecido ahora Pepe algo que me gustaría que hicieras Pepe toca el cristal de Biduf toca el cristal de Biduf quiere que toque el cristal si hay algún secreto oculto en la cueva cristal Pepe toca el cristal igual puede utilizar la percepción de Kronos ya ve lo que pretende nadie claro esto no se sabía era un secreto por así decirlo ¿qué es eso? es una habilidad especial de Pepe a veces cuando Pepe toca algo tiene una visión relacionada con el pasado o el futuro de lo que ha tocado no me digas o sea, en serio oye, oye, oye ¿realmente existe esa habilidad? por eso es imprescindible que utilice una habilidad de Pepe con ese cristal ¿nos permites? Biduf, dame tu cristal ese cristal brillante de acuerdo no puedo nearme con una razón así vio dentro del cristal a Pepe este cristal ¿qué revelará? todos mirándome no sé si veré algo pero necesito concentrarme ¿y bien Pepe? tranquilo, tranquilo noto algo me estoy empezando a marear es que siempre se marea ¿eh? ¡ay! ¡uf! ahora voy a llevármelo me iré con el granaje del tiempo ostras, ha derrotado a Zelf no, no puedes llevártelo ¡jamás! he visto que Groby intentaba robar un granaje del tiempo también había otro Pokémon ¿se trataría de a Zelf? en cualquier caso ha sido este cristal en el que ha provocado la visión ¿has visto algo Pepe? vea, cuéntalo si es que claro como no habla no se ve en sus comentarios Pepe es que lo revelado por la separación de Cronos ¿qué? ¿has visto a Groby derribar a un Pokémon uno que no habías visto antes y luego intentó robar un granaje del tiempo? ¡ay que me da! tu habilidad es increíble uy, ¿cómo has podido ver todo eso? no he conseguido entenderlo oye Pepe ¿y ese Pokémon que no podía reconocer? ¿crees que podría ser a Zelf? sí, porque se parecía a mí también me gustaría preguntar algo Pepe ¿lo que has visto ocurrir en el pasado Pepe? o sea o en el futuro eso no lo sé, ¿no? ahora que lo pienso cuando veo algo del pasado del futuro nunca está muy claro cuando tiene lugar dice que no tiene muy claro no, claro entonces dado que es imposible saber si la visión tiene lugar en el pasado o en el futuro lo que ha visto Pepe podría haber ocurrido ya de ser así puede que haya enrobar un granaje del tiempo ¿quiere decir que igual es demasiado tarde? yo creo que no espera, descalmaos todos sí, es cierto que podría ser una visión del pasado pero también podría tratar de ser una visión del futuro si es tan mal podrías recordarnos lo que dijo Mesprit Irene quien informó a Mesprit a través de telepatía que ve enrobar un granaje del tiempo si no lo hiciste fue Uxy, ¿verdad? sí sí, no hace falta que bueno, así de paso lo vemos basta de mentiras Uxy me ha contado termáticamente lo que ocurrió se creó hasta el granaje exacto pero el nombre de Azelf nunca lo había oído quiero decir que solo conozco el nombre de Azelf porque tú lo dijiste entonces todavía tenemos una oportunidad si Mesprit hubiera dicho que Azelf le había alterado sobre el robo entonces la visión que Pepe tuvo tendría que ser el pasado pero no fue así Mesprit no mencionó a Azelf por tanto es posible que eso se ha hecho suceda en el futuro ya entiendo una cosa más y esto seguro cuando Pepe tocó el cristal se dio la presión del crono la visión indicaba la presencia de un granaje del tiempo y por tanto claro, lo que gustábamos está en cueva cristal tal vez allí se oculte en algún pasaje que nos lleva al engranaje del tiempo sí, podría ser así por supuesto puede que ya sea demasiado tarde pero puede que aún estemos a tiempo mientras nos queda alguna oportunidad no debemos rendirnos es nuestra única opción oye, oye totalmente de acuerdo nos queda otra posibilidad veremos que sea como dices qué gran aceleramiento Duznar, sí señor ay, ay, estoy súper emocionada vamos todos a buscar la cueva cristal Duznar ya está claro lo que hay que hacer debemos ir a explorar la cueva cristal vamos todo lo que queremos tiene que ponerse manos ahora nos pondremos en camino a hacer la cueva cristal Gran Bluff haz los horones el Gran Bluff está dormido con los ojos abiertos eh, Gran Bluff están panados Gran Bluff ¿estás con nosotros? se ha dormido de pie se ha dormido pero será una broma qué disparate parece que no pues se ha quedado sopa y con los ojos abiertos el Gran Bluff es que es la monda ¿cuándo creéis que ha empezado a dormitar? ¿no os da impresión de que he dormido desde el principio? qué faena todos se van a dar cuenta de que el Gran Bluff está durmiendo tengo que despertarle de alguna forma Gran Bluff Gran Bluff eh, qué Gran Bluff chatot ¿cómo dice Gran Bluff? esto quiero decir sí Gran Bluff bueno, tal como decía tenemos que amigos vamos todos a buscar a Grobile vamos se ha quedado rayado como ha podido escucharlo hurra vamos a la cueva cristal oye, oye ahí tiene que haber algún secreto en alguna parte sí, sí hay que ponerse manos ahora a buscar a fondo yo también nos compone la cueva cristal haremos todo lo que podamos hurra vale yo entiendo ahora que no es necesario ir ¿no? que podemos levelar un poco pongámonos en marcha Pepe vamos a la cueva cristal o igual sí que es obligatorio vale, esto no me dice nada yo no creo bueno, aquí tenemos el equipo con el que terminamos sandas ah el otro día fallé 5 rayos burbujas seguidos porque mira la habilidad de sandas cuando hay tormenta arena sube su evasión entonces pero aún así fallar 5 es exagerado luego este mawile el mawile troll impresionante llanto falso con un disco de agarre que troll a ver cheimeco un momento a ver claro tengo dos mawiles pero es que el otro mawile que tengo que por cierto no está aquí donde está el otro aquí el otro mawile es nivel 25 también pero tenía dulce aroma en lugar de es que dulce aroma me parece bastante bueno reduce un nivel de evasión para acertar para no fallar básicamente y eso es útil porque a veces fallamos y con eso pues sí o sí ganamos probabilidades de acertar y el que tengo te amordisco bueno este lo dejamos en espera y entonces ahora tengo dos mawiles que por cierto son tipo acero ¿no? es tipo acero podríamos llevarnos un mawile este no este el que tiene dulce aroma y darle los las golosinas de acero ya que tenemos tantas y luego sandas lo dejamos sandas no me interesa la verdad sin más y yo creo que ya ¿cuánta vida tiene este? tiene 78 no está mal es que chicos lo que no puede ser es que lilip tenga 30 de vida con nivel 18 es una basura o sea es una basura que tenga esa vida la orbitar tampoco tiene excesiva vida al final mira espinadas tampoco 42 de vida aunque 42 con nivel 13 raizcord tiene 59 de vida necesitamos pokémon que tengan vida tío porque al final se nota se nota un huevo pero si es que mira bosley con nivel 1 tiene 33 de vida que alguien me explique como puede ser que lilip tenga 30 de vida con nivel 10 es una basura bueno pues me voy a ir solo con con el mawile y creo que como digo hoy voy a hacer si me dejan misiones así que nada mira estas son las difíciles de verdad en el desierto claro que en el desierto mira vidril robó un objeto hay que matar un vidril y aquí un farfetch hay que matar vale pues y esto da un montón de puntos las voy a hacer en el desierto norte será complicado pero bueno creo que lo podemos conseguir tenemos aquí mira la covalut una misión en covalut desierto norte uff ir con un dodrio esto va a ser complicado pero bueno vale pues vamos a ir al desierto norte y luego os cuento como me ha ido probablemente sea complicado pero lo intentaremos cola riolu leal ah que buena esta claro entonces ahora puedo ir a la historia principal que sería cueva cristal o vamos al desierto norte que son ya misiones complicadas hay pokémons muy fuertes pero vamos a ver si va bien la cosa tenemos un dodrio que se nos ha acoplado a ver si no nos cuesta esto demasiado venga let's go vamos sirena el 27 let's go necesitamos subir hasta el 36 por lo menos un malhechor vale a correr va a correr y las escaleras están aquí vale lo entendéis si están ahí las escaleras él tiene que ir a las escaleras es su única forma de escapar que ya me la han liado así alguna vez vale si va a escapar tenemos ojo que tenemos un carnavain detrás entonces cuál sería la cuestión podemos lanzarle una semilla alucinógena o podemos usar una esfera que haga rota a los enemigos voy a petrificarlos no voy a voy a agarrotarlos da igual vale entonces ahora equipo irene tácticas ve a por ellos mawile tácticas ve a por ellos porque tenemos que ir a pillar a este vidril ahora aunque es que no sé si se hubieran movido como me he movido picotazo golpes furia traslado con 3 tremendo vale muy bien he recuperado el objeto muy buen muy rápido la verdad me ha sorprendido por cierto chinchar destruyelo hombre pero al de danza llamas hijo ah vas a por mi claro vas a por el débil a por el pajarito pues todo pajarito ahora a ver si lo cascas por cierto me la estoy pasando extremadamente rápido la morra estoy viendo las escaleras súper rápido estoy teniendo bastante suerte en ese sentido así que nada como como iba esto 12 y 13 vale pues let's go vale cuidado con la tormenta de arena porque precisamente es cuando se lía bien piso 12 malhechor pues tenía pinta de trampa esto vale creo que le voy a lanzar una semi alucinógena pero espérate vamos a primero la táctica Irene creo que le voy a hacer primero una maquinación a Mahual creo que le vamos a hacer un llanto falso que haga llanto falso y Dodrio no puede hacer nada porque está ahí atrás ni siquiera puedo hacer ataque rápido porque estoy yo aquí así que vamos a lanzarle esto no es que no me fío sinceramente empieza a haber cosas raras maquinación de chinchas se sube el ataque mucho llanto falso vale entonces ahora vale vale está rodeado le vuelve a bajar yo si le baja no hace falta que chinchar vamos a pasar ya a la ofensiva vamos a pasar a la ofensiva impresionar es físico especial los dos son agarre y ya está yo voy a hacerle rayo burbuja a ver 98 terrible terrible es terrible o sea cuando 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 planificas bien las cosas y y no no es que vayas de sobrado sino que pues llevas una semilla y le lanzas una semilla y ya está y no te comes la cabeza ha llegado el piso de destino bien de hecho ha llegado el piso de destino lo parece feliz gracias Dodrio se fue y yo detrás si si seguro seguro yo no quiero líos nos vamos de aquí que lo hemos hecho muy bien grandes grandes finalizado con éxito la misión gracias por recuperar mi objeto semilla teletransporte como recompensa acepta un huevo bien me dan un huevito ya chancey se está encarnando y 150 puntos 150 claro es que haces una misión de estrella que son 150 puntos y como hagas Bs y Cs te da 20 puntos 15 puntos me da semilla revivir no sabes como lo agradezco y una semilla vil se agradece se agradece porque la semilla revivir deberíamos comprar semilla revivir 400 monedacas la semilla revivir uuuh ataque a luz que no se me olvide revisarlo tío tipo hielo ataque a luz vamos a revisar si ataque a luz es bueno con piplop lo que pasa es que tengo que elegir como que me quitaría con piplop uf no sé si me quitaría uf difícil decisión difícil decisión arriba sandules ya se diga es que yo creo que solo me quitaría uno de mis ataques por no sé tío a ver destructor por uno de tipo normal yo creo sabes es decir destructor es un tipo normal vale tiene mucha precisión potencia bien bien pero yo creo que me lo quitaría por retroceso quizás por ejemplo picotazos ataque tipo volador y merece la pena rayo burbuja agua especial que hace muy buen combo por ejemplo con mawai y su llanto falso y cortavientos que causa daño a todos entonces es una decisión difícil pero bueno en fin eso es para todos y encontraréis muchos tesoros estoy de acuerdo que estamos encontrando muchísimos tesoros pues nada voy a seleccionar misiones a organizar el almacén y seguimos para comprar cualquiera de estos objetos para hacer trueque tú tienes que darle los especiales los que vendí el otro día pues esto entonces este de bombín timo es muy interesante porque es para mawai es muy raro pero fíjate que puede sellar uno de los movimientos del enemigo cuando este ataque con la riolu pero son todos de rareza uno realmente así que nada le pagamos y encima le damos objetos que vaya jejeje parece que ya se hemos completado el truque que es esto un bombín timo debo estar alucinando eso es muy valioso hasta en especial porque hace algo así es muy valioso es muy valioso y yo creo que puede ser muy útil pero lo mismo es que creo que simplemente hay que tenerlo en la mochila debería mirarlo bueno lo miraré y ya os lo contaré pues chicos si os soy sincero he estado buscando un rato y no he encontrado nada yo imagino que es llevarlo en la mochila pero yo por si acaso lo estoy dejando no sé se lo doy total así me aseguro si o si que está hecho en fin vamos a ver desierto norte tenemos una de estrella es que creo que merece la pena aunque solo sea una creo que merece la pena aquí tenemos una S y hay que encontrar en el piso 14 ojo en el piso 14 hay bastante que avanzar pero bueno yo creo que por la de la estrella merece la pena así que volvemos al desierto y a ver si lo hacemos guay let's go al desierto del lordi bien mawile está respondiendo está respondiendo bien mawile mira quiere aprender finta que es un movimiento que nunca falla nunca falla es tipo siniestro entonces agarre es tipo normal entonces yo que lo podríamos quitar agarre si finta nunca falla ya sé que siniestro ya sé que siniestro no es lo mismo pero es que impresionar es útil impresionar eso de poder amedrentar aunque sea tipo fantasma oye a lo mejor nos enfrentamos a algún pokemon psíquico que tampoco sabemos si mawile va a estar mucho con nosotros pero es que si precisamente nos enfrentamos a uno psíquico pues el siniestro está bien y el siniestro contra yo lo vamos a quitar agarre aunque fíjate que agarre tiene 4 de potencia finta tiene 4 de potencia y nunca falla que agarre tampoco parece que falle nunca pero bueno lo vamos a quitar agarre a fin de cuentas si muy bien mawile tachan muy bien 13 y 14 me encanta cuando está el piso súper al lado sabes piso de destino pero es este ¿no? era 14 y 15 si vale aquí hay que buscar la señuelo esfera pues vale pues buscaremos no hombre no me absorbas nada hombre no me absorbas ¿quién te ha escribido para absorberme? toma pues te pincho te pincho y suba el nivel 28 let's go bueno sigamos buscando la esfera ¿era esta? sip muy bien no vamos a ir a por el malhechor y sí que abandonamos no chinchar lo voy a venir lo voy a venir como le gusta chinchar quemar a la gente ¡uh! 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 ¡qué mamón! ¡qué mamonazo! chinchar por favor matalo me da igual el lance de más ¡qué mamón! voy a poner en medio para que no malgaste tanto ostras me ha reventado tío el pin misil asqueroso es que no quería ir sin vida a por el malhechor ¿sabes? que aquí le tenemos vale no es trampa muy bien entonces a ver equipo mawail hazle un llanto falso tú Irene le vas a hacer vas a hacerte una maquinación y yo creo ir directamente a saco ¿no? tenemos un revivir por lo que pudiera pasar si veo que se complica pues también tenemos esferas pero creo que de momento me voy a confiar a ver que hace picadura vale quita 48 quita 48 de un golpe lo mata de un golpe lo mata pero a ver con lo que le hemos hecho yo creo que espérate que no lo matemos si no fallamos de hecho voy a decirle que va a impresionar a ver si le puede amedrentar a ver rayo buruja 78 lanza ya más 140 es que creo que no soy consciente de esa estrategia o sea es que es un más 2 y un menos 2 al rival es muy potente vale vale 350 moneditas y 90 puntos que era una S y Krik todo atrapado nos da un elixir más pero sin más también está bien y 150 puntos poca cosa poca cosa pocos objetos la verdad no estamos encontrando gran cosa tampoco si que es cierto que la experiencia nos está yendo bien tampoco estoy buscando muchos enemigos eso es verdad no estoy yendo a cada esquina de la mazmorra no me fío de momento no es que sea una si voy por ejemplo ahora a una mazmorra en la que estará a nivel 20 pues si a lo mejor voy a cada esquina arriba y andule el caer de día y pues pero no es lo mismo me entendéis perfectamente vale vamos a guardar partida por supuesto y yo creo que antes de ir al próximo lugar a la cristal me voy a hacer una última exploración y lo dejaré por hoy que son ya casi las 12 de la noche y a ver que tenemos que tenemos ya no tenemos vale tenemos 5 balut pero es una B una B es nada vale bosque niebla tenemos S y aquí que tenemos aquí no tenemos si tenemos una bosque niebla y un desierto norte pero es S creo que me voy a hacer dos de bosque niebla son sencillitas además en bosque niebla creo que si puedo estar más tranquilo no puedo vivir sin plasel vale hay que rescatar a un plasel en el 8 bosque niebla y aquí bosque niebla tenemos que ir a por un lotat vale vale cuidado con lotat cuidado con lotat sobre todo con chinchar en fin pues vamos a organizar y seguimos vale voy a comprar semillas revivir porque no todos los días este también cambia vale la tienda y no todos los días tiene semillas revivir y yo creo que merece la pena yo creo que merece la pena comprar las semillas revivir sé que valen 800 que es cara pero es que es de lo que menos se encuentra así que hay que tener cuidado con eso muy bien pues vámonos a la no como crees que el nombre al bosque niebla y como digo aquí sí que podríamos dedicar un poquito de tiempo a quizás buscar más por todos los sitios a ver si hay objetos aunque este sitio es muy incómodo tío porque está la niebla y no se ve nada es terrible la verdad es que no nos da mucha experiencia 129 de experiencia habiendo estado consiguiendo 300 pues claro es poquito y aquí con un destructor matas a todos simplemente para que os hagáis una idea de de cómo cambian ¿no? las las mazmorras depende el nivel piso de destino vale y en este piso ¿qué era? rescatar a Plasel bueno vamos a rescatar a Plasel ¿qué pasa Plasel? venga vete para casa que te vas a hacer daño venga para casa Plasel se fue Plasel se escapa de mi vida hay que continuar que hay que ir al hay que ir al 10 pues mira lo tonto Irene ha subido al 28 también aún consiguiendo poquita experiencia también se sube por supuesto y eso es lo importante a ver el Lotad Malhechor un Malhechor no es no es ninguna trampa creo que no me voy a fiar aunque sea un Lotad no será la primera vez que un Pokémon que parece débil a simple vista me la lía así que vamos primero a hacerle una ronda de esto y yo voy a hacer un picodazo que será eficaz 78 maquinación y es que se sube mucho tío y eso le baja mucho la defensa especial entonces claro es una práctica muy interesante yo a ver que no es que esté descubriendo aquí la nada nada espectacular pero pero es así así que esto creo que se acaba ya le tendría que haber hecho racho burbuja yo creo pero bueno da igual da igual si es que da igual voy demasiado fuerte en una mazmorra como esta vale en una mazmorra en la que pues ya le saco mucho nivel a los Pokémon pero bueno son puntos son objetos que podemos conseguir bueno Mainun se quiere unir al equipo pues venga pues únete claro a ver Mainun tampoco te creas que vas a jugar mucho pero bueno si quieres venirte pues vente si fuera un Raichu pues todavía me lo pensaba lazo faja para vender todo para vender pues nada chicos hasta aquí el capítulo de hoy espero os ha gustado que digo capítulo de hoy hasta aquí el entrenamiento de hoy el capítulo empieza ahora de hecho en fin después de esta Cominola Comilona nos echamos una siestecita recuperamos fuerzas y nada a la mañana siguiente despertar arriba que tú leyes de día buenos días Pepe pues nada chicos quiero jugar la partida por supuesto y y y esta vez ha sido el menú si por qué no nada luego seguimos muy bien pues vamos ya de ya sin perder el tiempo un día más a la cueva cristal de acuerdo vamos a continuar en este capítulo número 12 la única posibilidad y Dusnoar nos ha sugerido después de tocar el cristal Piplop que puede ser que el siguiente engranaje del tiempo y que defiende a Self esté aquí en la cueva cristal así que en alguna parte de esta cueva tiene que haber un pasaje que nos lleve al lago de a Self vale nos llevará siglos si no nos paramos a buscar en cada etapa así que habrá que buscar lo mejor posible de acuerdo así que venga vamos Pepe para la cueva cristal me he traído a Magwile porque creo que puede ser útil puede que sea arriesgado pero veremos vale sí que os digo que aquí ya se gana bastante experiencia al final es el sitio más actual que tenemos pero no deja de ser un lugar en el que ha estado Biduf por favor ha estado Biduf o sea si Biduf ha estado aquí nosotros tenemos que hacerlo increíble vale Chinchar está a tope por cierto respecto a los objetos estos de Monferdiente Bombintimo yo sigo pensando que guardándolo en la bolsa ya es útil pero por si acaso lo estoy equipando pero puede que pronto simplemente lo deje en la bolsa y ya está porque cuando no hace nada si lo dejas en la consigna pero si me lo traigo digo yo que funcionará vale mmm madre mía lo que he leído bueno lo que he leído va a empezar es que Irene está fallona Irene está muy fallona y eso no mola esto por aquí esto por aquí no mola porque un Shiba Ipe no es poca cosa deja de usar lanzallamas por dios piso uno y ya he usado cuatro lanzallamas o cinco me va a hacer gastar el elixir me va a hacer gastar el elixir bueno lo que he leído básicamente es que puede que haya muchas muchos nidos de monstruos me preocupa no negaré que me preocupa pero confiaré en que nos podamos librar traigo esferas traigo esferas he sacado esferas aposta para esto pero además es que necesito encontrar algo madre mía con el lanzallamas se lo voy a quitar necesito encontrar algo ostras se lo tengo que quitar chicos se lo tengo que quitar me está fundiendo el lanzallamas se lo voy a quitar anda puedes cambiar de movimiento aquí ay no lo sabía que tonto soy se lo voy a quitar o sea le quedan seis le quedan seis y estamos en el piso dos que es súper potente efectivamente pero es que hablando de súper potente he sacado un ginseng que precisamente creo que se lo voy a dar a chinchar ah no porque es el movimiento asignado o me lo uso yo con rayo burbuja o con cortaviento es que el ginseng es tan importante que voy a asignar esto aquí me voy a tomar un ginseng para potenciar rayo burbuja vale por qué por qué vale me acaba de explotar la cabeza ahora destructor es súper fuerte vale pero por qué por qué bueno pues bueno como probablemente fracasemos no creo que fracasemos somos muy buenos digo iba a decir pues lo cambiamos cosa que no va a pasar ostras que rabia tío pero que fail de capítulo no que extremadamente fail está siendo esto o sea me asigno rayo burbuja a lo mejor era no asignar sino el movimiento que esté en primer lugar pero eso no significa asignar eso significa primer lugar no bueno pues decepcionante muy decepcionante lo que estamos presenciando pero bueno es lo que es gomi celeste el celeste era para para el agua no era en fin a ver vamos a meter buenas toñas con destructor pero claro eso me va a dar pena quitarlo tío me va a dar pena quitarme destructor o sea es el movimiento más potente que tenemos es que me dan ganas de hacer un destructor a grappler le hacemos cosquillas 31 de vida a un grappler no está mal no está mal en fin es lo que es chicos que le vamos a hacer destructor 44 mira pone destructor más 4 y se viper se viene con nosotros pues venga que se venga se viper lo malo de que se venga se viper tío a ver que tiene que tiene se viper deslumbrar causa parálisis y chirrido baja la defensa física bueno deslumbrar es interesante y tiene 77 PS no está nada mal bueno pues tenemos un nuevo Pokémon en nuestras filas y Maguire al 27 Maguire está a tope Maguire lo da todo vale dónde están las escaleras por aquí no van a estar por aquí abajo madre mía nos hemos recorrido todo este piso todo este piso para encontrar las escaleras vaya me he saltado algo pues mira que no he subido un crénidos pues toma crénidos un poquito de agua para ti mira que no he subido por ahí arriba porque pensaba que no iba a estar pues sí afortunadamente los se viper me están respetando y no me están usando deslumbrar yo lo usaré yo lo usaré contra los jefes pues de momento no hemos entrado en ningún nido de monstruos tío nos hemos librado ves chinchar no cuesta nada hacer golpes furia tío que se pone a usar ahí y yo debería tener cuidado ya con los rayos burbuja eh Beldum Beldum es un nombre que se me se ha suicidado con derribo porcillo vale venga pues también tendré probablemente algún gomi de tipo veneno ¿no? algún gomi de tipo veneno tengo que tener semillitas 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 a revivir pocas semillas a revivir muy pocas nos dan lengüetazo eso no lo tiene mi se viper eso mi se viper no lo tiene ¿cuántos pisos creéis que sean? 15 20 pilla esto y ahora esto 20 con derribo 20 de vida a ver es normal que los pokémons con los que peleamos cada vez sean más fuertes ¿no? pilla esto pilla esto pilla esto y ahora pilla esto vaya warmadan muy bien escaleritas escaleritas uy una MD sablazo son los que tienen los restaurantes ¿no? sablazo inflige daño enemigos y dos en tres baldosas la de frente de las dos ayacentes interesante interesante ¿y qué es? ¿pero qué tipo es? pero no me da más información tío ¿de qué tipo es? no dice ¿no? tío pero no dice no dice ¿qué tipo es? el sablazo es tipo lucha es tipo normal es interesante pero no sé cuánta vida quite a lo mejor es mejor que incluso cortaviento cortaviento al final lo tengo por madre mía tío por los nidos de monstruos donde hay un montón de Pokémon pero claro 18 de vida es poco si consigo escalas ocultas bazar secreto aunque bueno no sé cuánto queda el bazar secreto que teníamos por aquí hola ha llegado la espada de Mr. Mike por eso 100 recuperas todos tus PS pues bien yo esto lo pago vamos encantadísimo recuperar la vida y los PP sobre todo ya pues os lanzo a llamas chinchar pero vamos estamos en el piso 9 como sean 10 como sean 10 ya te digo que tampoco Mr. Mike muchas gracias hombre ¿qué hacía este? el as de las fugas no hombre se din ya por favor se din ya líquiliqui 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 es que esto de los pegajosos tampoco sé lo que es tengo que tengo que informarme de qué es esto a ver hija no es el momento y sualot bolsas carguitas de sorpresas venga a sualot sí que le comprábamos alguna cosa nos salían vallas pero y si nos sale un revivir mira una roja esfera yo las voy a abrir a ver sualot dame bolsas dame bolsas una esfera está guay además las esferas suelen costar 150 monedas y las estoy comprando por 100 así que yo las compro vamos a ver ¿qué me das? ¿qué me das? vaya aranja ¿veis? vaya aranja es peor pero bueno a ver pues tener buena suerte y mala suerte pero desde luego yo creo que es lo mejor estas bolsas a ver ¿qué me das? vaya aranja bueno ya está ya las vallas se acabó ¿qué pasa aquí Iglia? no me encuentro para hacer escrito sí 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 y esto ya me lleva el 10 ¿no? vale pues son más de 10 yo pensaba que eran 10 a ver pensaba bueno pues como ahora ya tengo rayos burbuja pues tengo rayos burbuja siempre voy limitándome que yo creo que es la estrategia correcta ir ahí desperdiciando rayos burbuja o lanzallamas creo que es un error creo que no deberíamos hacer eso bueno pero eso sí ahora ya puedo usar lanzallamas no qué susto tío vale qué susto cada vez que pisamos algo es terrorífico cada vez que pisas algo es como no algo me va a pasar no sé que sea algo malo y no os encanta cuando recorrís toda una zona y por ahí no estaban las escaleras ostras tío ¿dónde están? ¿ves? siempre me pasa eso tío siempre me pasa que las escaleras no siempre no siempre no la verdad no nos cogemos tanto ¿pedrada? ¿cuántas me vas a dar todas? toma Werman pedrada tío pero bueno la gata a ver escaleras un golem aquí bien un golem muy bien pepe al 29 nuevo movimiento salmuera vamos a ir al blanco anda y tengo la MT de salmuera esto es tipo agua ¿no? agua especial potencia 4 potencia 4 y rayo burbuja era potencia 4 también y puede bajar la velocidad esto es una decisión muy complicada esto ataca al rival del frente no a distancia si es cierto que cuando le has bajado la mitad de la vida puede ser un ataque muy potente de hecho es que dice inflige el doble el doble o sea el doble es mucho que no sé cuánto es lo no doble no sé si quitar destructor la verdad va siendo hora quizás de quitar destructor y aunque sea tener dos ataques de agua es una decisión muy difícil siempre podemos ir a lectivite a cambiarlo pero claro si quito destructor pierdo el más 4 que más 4 tampoco hemos visto que el destructor tampoco es gran cosa cortaviento naturalmente es interesante de momento mantenerlo así que yo creo que voy a ir a quitar destructor creo que voy a quitar destructor puede que esté haciendo un error pero creo que salmuera puede ser un ataque muy interesante ahora voy a asignarme picotazo hemos perdido los ginseng tanto ginseng tanto ginseng ya no hay ginseng energy bola no me lo puedo creer ataque tipo planta uno de los ataques más fuertes de tipo planta no puedo aprender de ninguno es tipo planta y a distancia que pena tío bueno para no iba a decir lilip pero ya nos olvidamos de lilip nivel 11 unas gafas periscopio que es eso un periscopio estamos cogiendo un montón de objetos lanzarás más golpes críticos creo que eso lo va a dar a Irene y el monferdiente voy a confiar en que estando en la bolsa funciona no hombre chirrido no le hagas deja a mi anda a ver voy a hacer salmuera 115 estaba muy bien pues imagínate que le quedas en la mitad de ahí es que salmuera es muy útil para los jefes es que es muy útil es que no cuando tienen mucha vida es un ataque es un espectáculo pero visualizarlo mil de vida cuando tenga 500 tú ya le quitas el doble Sheldon segura el equipo hombre por supuesto Sheldon tú vente para acá conmigo Sheldon vente para acá a ver Sheldon de momento te vas a ir pero no está mal tener un Sheldon habría que ver su vida y tal pero yo no rechazo a los amigos solo a los que ya tengo solo a los que ya tengo toma salmuera cofre let's go la verdad es que llevo bastantes objetos y salmuera está guapo salmuera estamos haciendo buena experiencia Irene yo creo está a puntito de subir de nivel ¿qué pasa golem? oye no me hagas daño es que rayo burbuja 200 madre mía vale eran 11 pisos corazón cueva cristal ojo ojo que se pone aquí la cosa interesante ojo que se pone aquí interesante la cosa ¿cuántos pisos? no sé cuántos pisos esto es hemos llegado a la parte más profunda de la cueva está jugando con el pelo madre mía menos mal que no tengo pelo mira allí Pepe anda tres cristalazos fíjate en estos cristales gigantes cada uno es de un color están claramente entre los demás cristales en todo el trayecto que no hemos visto nada fuera de lo normal así que creo que estos tres cristales han de ser la clave pues si yo también lo pienso sé que ocultan algún secreto tiene sentido yo tengo la misma impresión cuando fuimos al lago grado antes de llegar a Upsi ya estamos con las visiones el Grodon cuidado apartas todos que maníaco leer todo incluso los recuerdos la estatua de Grodon y lado subterráneo con Meshprit era la arena movidiza una, dos y tres cha, 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 cha y aquí son los cristales ¿será hasta el punto que nos conduzca el agua de Zelf? debe ser como en otros otros sitios aquí también tiene que haber algún secreto ah, lo ha tocado y se ha cambiado de color y este aquí también seguro que tiene algo que ver con el secreto este si te voy a tocarlos tú Pepe cambia de color cuando lo toco cambia de colores diferentes vale tres cristales colores que cambian ¿qué significa tendrá todo esto? ya está con sus visiones y sus mareos ya empieza otra vez la percepción de Kronos se ha quedado con el nombre menudo nombre percepción de Kronos puede ver que de los tres elementos espirituales emociones, sabiduría y voluntad hacerles voluntad la motivación que nos impulsa es un poder unificador unificador es convertido en uno entonces si los colores de los cristales se convierten en uno el camino será visible ¿de qué color es el espíritu de Zelf? esa es la gran pregunta vive en el lago cristal debe haberse afectado por los cristales esta no ha sido no ha sido como mis experiencias anteriores he oído una voz pero una voz que te ha dicho todo lo que tienes que hacer esto ya me había pasado antes fue junto a la estatua de Grodon aquella vez también escuché solo una voz pero ¿por qué ha ocurrido? porque solo escuché una voz en estas dos ocasiones ¿qué pasa Pepe? ya está Pepe ahí ¿has tenido otra visión? ¿has sentido de nuevo la operación de Kronos? lo sabía ¿y qué dijiste? no vi nada me dijeron hacerle nada del mismo color el menor que está del mismo color eso es los colores tienen que ser iguales los tres tienen que ser el mismo color pues no sé qué color era me da que tienes una idea ahora pregunta ¿qué color ponemos? el color de la fuerza de voluntad eso tiene que ser el color del espíritu de Zelf vive en el lago cristal ¿será tan claro como el cristal? oh tendrá color de agua fría creo que ha dado con algo interesante muy bien en tus manos queda Pepe intenta resolver el secreto bueno antes de resolver vale tenemos consigna menos mal tío es que hay veces que no hay consigna y yo tengo aquí mazo cosas que no me sirven energy bola sablazo la semilla cura gomi celeste el cofre ahora mismo no me sirve lo de lanzar un Pokémon en fin eso es un poco bullying ¿no? ojo esta derrota de un golpe a un rival para los malhechores esta es muy top la voy a guardar para el futuro por esa tiene pinta de ser muy buena vale esto fuera vamos a guardar se viene la parte complicada yo creo vale a mi me gusta el color rojo pero yo creo que va a ser el amarillo de hecho va a ser el amarillo rojo no pasa nada es el amarillo el amarillo no tengo ni idea tío igual es el morado amarillo 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 deberíamos ir cambiando todos y ya está tío o podría mirar en la guía cuál es o ya está es el azul un temblor ten cuidado Pepe porque nos ha cubierto no ha cubierto no saltar a la luz saltar madre mía con lo que es Pepe no entiendo como no ha saltado ahí menuda puerta parece Aladdin vaya que es esto se acaba de abrir un agujero enorme y medio crees que podríamos meternos ahí hombre pues yo creo que cabéis y vive a Zelf seguro han abierto una vía que puede llevarnos al granja del tiempo adelante Pepe porque me da que Grovile nos está siguiendo porque me da que Grovile nos está siguiendo como el otro día ostras tenemos whistles no esto no es Whistle es Whistle Float Cell es la evolución de Whistle complicado semia revivir gracias una semia revivir toma 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 vaya toma toma madre mía picotazos un Beigon se quiere unir a ver pues no se Beigon es que tío te deberían dejar ver las habilidades ¿sabes? me deberían dejar aquí ver que hace Beigon porque Croc e Viper paralizando puede ser muy útil y Maguire puede ser muy útil bajando la defensa especial entonces de momento los dos son muy útiles no sé si se pueda poner que los Pokémon acompañantes no gasten una semia revivir eso sería tremendo bien ir en el 29 grande estamos fuertes yo recuerdo que el último juego ya lo comentamos el otro día creo que lo terminé vamos el 26 quién me lo iba a decir quién me lo iba a decir creo que terminé el 35 y subí al 36 y se aposta para ser Feraligator y ahí terminó la cosa tormentos es malísimo esto lo tenía a chinchar lo quiso aprender chinchar es que chinchar aprende cosas muy raras tío yo chinchar yo no sé con quién ha hablado a ver lanzallamas gracias Wormadan hay diferentes tipos de Wormadan me encanta cuando acierto en mi elección me mola el juego tío es muy entretenido pero no os negaré y esto me pasa y esto me pasa muy a menudo y esto os lo cuento ya a vosotros porque somos colegueos de de youtube no en serio que da pereza da pereza metérselo con un juego nuevo con cualquier juego nuevo da pereza o sea luego te lo puedes pasar super bien pero al principio es como que te cuesta empezarlo eso me pasa a mi por lo menos a lo mejor a vosotros no porque sois increíbles pero a mi me pasa que cuando voy a empezar un juego tengo la sensación de no se me voy el 28 pero luego te pones a jugar y no puedes parar de jugar y quieres seguir jugando y grabando y es tremendo destello ojo con destello que normalmente es malísimo pero a ver aquí bajar la precisión no es mala te pones a bajar la precisión de un rival de un jefe lo que pasa con los jefes es que tampoco tienes muchos turnos de maniobra como falles mueres no tienes muchos turnos para ir preparándote sabes es a lo que me refiero uy ese se ha cagado se han cagado se han asustado a mi pero hombre pero si soy un pingüino soy un pingüino pequeño además se han asustado al pingüino se han asustado al pingüinito creo que no quiero líos no quiero líos todo lo que podemos ahorrar chicos lo ahorraremos en salud esto no tiene salida seguro lo veo lo veo lo veo pues tiene salida tiene salida vaya me he equivocado tío quería solo mirar veigon es que no sé que ataques tendrá veigon madre mía me encanta cuando decido bien con una suerte que te cagas semilla revivir dime que es una semilla no hombre pero ha matado a fleutser con un lanzallamas semilla pura creo que también es muy buena te lleva a las escaleras es muy buena en un nido de monstruos en un nido de monstruos te tomas la semilla pura y hasta luego o estás muriéndote porque te han acorralado y te piras esa semilla es muy top siempre habría que llevar una de esas semillas siempre habría que llevar una de esas semillas encima semilla sueno también está bien tan 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 Glalie se ha asustado se ha asustado Glalie pero se ha asustado literal le voy a seguir le voy a seguir a ver a donde va da miedo no me neguéis que no da miedo Glalie parece que va va a ir nada más que para adelante le voy a seguir este sabe a donde va está yendo a las escaleras vaya se ha dado la vuelta me ha visto me ha visto pues toma adiós Glalie no sé a donde iba un Absol ¿qué me ha pasado? ¿por qué? ¡ah! vale tenía presión tenía presión eso hace que pierdas más PPs digo que suena me pasaban en otro juego y no sabía que era que no se llama presión esa habilidad es más útil de lo que parece tener un Pokémon que tenga presión lo que pasa es que tienen que atacarle a él y si le atacas a él es cuando pasa eso y ya está madre mía se asustan de miedo los Glalie están ciegos están cegados de ciegos perdidos pues yo le sigo mire 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 sabe donde va sabe donde va me la he liado todo era en risas hasta que te imaginas me envía una leche que me quita toda la vida toda la risa hasta que te hace boom y te convierte en Chocapit pues no sabía si esta misión podía atraer amigos la verdad tenía dudas yo lo cojo todo eso era un Glameau son Glameaus Glameau pues tiene vida lanzallamas que me estás contando lanzallamas Glameau pero bueno pero si es un gato espero que mi gata no sepa hacer eso que me quema la casa no os gusta a vosotros la banda sonora tío las melodías del juego y como en el modo turbo te lo tragas pero te lo tragas con patatas me va a usar lanzallamas a distancia pues toma te pincho 280 experiencias poco para lo que me parece que hace ostras cuantos objetos recojamos recojamos pasemos la escoba pasemos la escoba yo me voy a Absol no quiero saber nada vaya otro Absol tío es que tío con Absol mira lo ves tenía 7 rayos burbuja y ahora tengo 5 te quita 2 pepes eso es terrible para mazmorras largas uff bueno manzanita pues no he necesitado manzanitas voy bastante bien de comida como no solo tardan en encontrar las escaleras pues todo bien eso sí manzanas perfectas pocas todo manzanitas no me lo puedo creer madre mía 140 es una burrada casi la lío casi la lío mucho porque imagínate que uff que no puedo pasar por ahí ojo lao cristal hemos llegado chicos hemos llegado lao cristal bueno pues tendremos que derrotar a Azelf oye Azelf ven aquí que tenemos que hablar mira Pepe es el lago increíble pero tío no entiendo que esta pantalla esté oscura tío mira todos esos cristales que son en el lago podría estar brillando o algo mira ahí está el engranaje aquí mira Azelf oye Pepe por allí mira en medio del lago eso parece una isla hay alguien allí vamos que pasa Azelf oye que está pasando está pasando de que ese es Grobile ha llegado antes que nosotros entonces le hemos seguido nosotros a él uff ahora voy a llevármelo me iré con el engranaje del tiempo no no puede llevártelo jamás pues haz de paralizador yo que sé esto es esto es lo que vi con la percepción de Kronos esa visión que tuve realmente sucedía en el futuro quien está ahí Azelf si es así Azelf está en peligro vamos a ayudarle rápido pero si Grobile nos va a destruir eso que está hundido ahí es el engranaje del tiempo ¿verdad? estupendo te llamabas a Azelf ¿no? debo disculparme pero tengo que llevarme ese engranaje ay espera Grobile ¿cómo sabes cómo sabes mi nombre? Grobile el ladrón eres un eres un Pokémon ¿cómo? Pikachu ¿cómo sabes que eres Pikachu? Uximef me dijeron que vendrías tendría que haberte atacado en cuanto llegaste aquí pero me di cuenta que podría perder la pelea así que preparo un mecanismo de defensa ¿qué? Zaska ¿qué has hecho? explotar el engranaje a lo mejor ¿qué pasa? solo está temblando toma pasa por ahí que te vas a pinchar el culo ¿qué has hecho? el lago se ha cubierto de cristales no hay forma de llegar al engranaje del tiempo Grobile el engranaje del tiempo ahora nunca lo alcanzarás nunca lo conseguirás aunque me vaya la vida en ello bien, bien basta he venido por él y no me lo va a llevar necesito ese engranaje del tiempo aunque eso suponga tener que eliminarte a Zelf ¡alto! no te llevarás engranaje del tiempo Grobile no tengo nada en contra vuestra fuera de mi camino de eso ni hablar no podéis moverme ¿lo dicen en serio? si no queréis apartaros no me queda otra elección tendré que dejaros fuera de combate intentad detenerme si podéis contra Grobile que con un hoja aguda nos revienta sobre todo a mí vale tácticas movimientos info baja dos niveles la especial dulce aroma baja la evasión vale hay que ir a llanto falso vale y luego con esta hay que ir a deslumbrar de acuerdo y luego Irene solo lógicamente bueno primero un maquinación y ahora tácticas equipo tácticas ve a por ellos mawail tácticas ve a por ellos Irene tácticas espera ahí vale entonces no sé cómo se van a mover ellos tengo dudas de cómo se van a mover esto es lo que siempre me pasa tío que tengo dudas vale creo que tengo cosillas tengo una semilla revivir dos semillas revivir tengo una semilla susto y una semilla sueño creo que es posible creo que es factible yo voy a usar un cortaviento mientras vale 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 me he vuelto a equivocar con chinchar tío vale puede que la estoy liando pero todo fue una parte de la estrategia vale grande ese ataque ha sido buenísimo grobile o sea acabas de desperdiciar tu oportunidad la acabas de liar o sea te van a meter a un deslumbrar que vas a flipar bueno entonces Irene lanza llamas mawai le puedes hacer impresionar a ver si retrocede si va a hiper deslumbrar y yo de hecho pues si va a hacerle deslumbrar yo creo que no necesito usar una semilla ¿no? yo le voy a hacer un rayo buruja de momento no un picotazo ¿no? si es planta 160 paralizado es una salvajada yo voy a hacer salmuera ya todo salmuera 138 en uno contra uno no pero ¿por qué estamos en el suelo si lo hemos reventado? ay mira la boca mira la boca de mawai aparta no no puedo hablar pero no pienso apartarme así que te niegas entonces no me das la selección no corre Irene corre peligro pero no puedo verme vamos Pepe que es tu mujer ay tengo que hacer todo esto por el engrenaje del tiempo lo siento alto anda el Duznoir uff Duznoir ¿estás bien Irene? por favor permitid que me ocupe de esto toma ostras tú cuánto tiempo es inverno en las caras no ha sido nada fácil de dar contigo Grovail ¿cómo? ¿he oído bien? ¿el grande no conoce a Grovail? hasta aquí has sido capaz de perseguirme incluso hasta aquí no te rindes irías a donde fuera necesario con tal de atraparme ¿verdad? Grovail en esta vez no podrás escaparte Duznoir me sorprende verte en este mundo pero estoy preparado ¿así que quieres luchar? pues que así sea pero esta vez ¿puedes ganar? ¿estás seguro que puedes derrotarme? lol Grovail ha desaparecido ¿lo habrá llevado al mundo de los espíritus? lo sabía dichoso Grovail tenía ninguna intención de luchar conmigo pero es imposible evitarme lol ¿el gran Duznoir también ha desaparecido? ¿qué es lo que ha pasado? yo tampoco entiendo nada por mucho que quiera no puedo moverme no puedo no puedo aguantar están allí oye, oye vamos rápido uy, uy les han dejado fuera de combate oye, oye ¿estáis bien? están muy mal rápido hay que llevarles al Pokéremio que les atiendan ¿de acuerdo? oye, mis amigos ¿quién les lleva? ¿quién lleva a mis amigos? las nubes decubrían la vía guisterina y zonamos cosas y se paró ¿quiere guardar? por supuesto siempre guardar nunca desguardar vaya os habéis despertado vaya que pena nos hemos despertado eh, que pena ¿dónde? estáis en vuestra habitación en el Pokéremio acabasteis muy mal lleváis durmiendo todo este tiempo ¿estás bien Pepe? menos mal como me alegro recuerdo haberme debilitado en el agua de cristal parece que ya he recuperado el habla se me olvida ¿qué ha pasado con la Zelf? ¿está bien la Zelf? no os preocupéis Irene comparado con las vuestras sus heridas no eran tan serias recuperó la consciencia hace un rato ahora está en el Pokéremio vaya, me alegro me alegro que también estéis bien Irene y Pepe voy a decirles a los demás que os habéis despertado tilin, tilin, tilin atención, ya se han despertado tilin toma ostras en serio, genial es una noticia súper estupenda me alegro menos mal si os hubiera pasado algo malo yo, yo uff venga chicos no os pongáis tan ni si te enteras por eso ah, es verdad algo que tengo que contaros a todos oye, oye ¿y de qué se trata? los recuerdos ¿cómo? ¿qué has dicho? dices que Dunar y Grobile ¿ya se conocían? sí, al menos eso parecía por lo que se dijeron antes de luchar pero entonces ¿dónde está Dusnoar? me parece que Grobile escapó y creo que se fue tras él que se va sonando eh, Diglett ¿qué ocurre? ¿cómo ha pulsado el sirena? con la mano Magnemite ha dado la alerta parece que hay un aviso de emergencia de agente Magneson ayudante Magnemite dinos tu mensaje por la rejilla de vigente habla claro por favor este es un aviso importante de la gente vení todos a la plaza de aldeas tiene un portentísimo comunicado todos los Pokémon convocados no solamente Pokémon eso es todo me pregunto ¿qué ocurrirá? un comunicado muy importante ¿qué podrá ser? oye, oye no sirve de nadie imaginarse vamos a ver lo que pasa venga, vamos, vamos al de tesoro capítulo 13 el secreto de Dusnoir hemos guardado sí, hemos guardado justo antes de dormir así que chicos lo vamos a dejar por aquí si os interesa tendréis que venir mañana a ver qué ha pasado con Dusnoir y su secreto así que nada si os ha gustado de verdad espero vuestros Pokerais suscribiros si no lo estáis y nada nos vemos en próximos capítulos ¡Chao!